Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Casi, casi tú más los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti teme pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más no meneas Menea, 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 pa' allá y pa' acá Menea, menea, pa' allá y pa' acá Menea, menea, pa' allá y pa' acá Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera la mueves pa' allá y pa' acá Ya así, casi tú más los que pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti teme pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y es cuando más no meneas Menea, menea, pa' allá y pa' acá Menea, menea, pa' allá y pa' allá y pa' acá Menea, menea, pa' allá y pa' acá Música Muchas gracias por habernos invitado Dios los bendiga Hasta la próxima Música Música